Mi nombre es José Arnulfo Maigual, vengo en representación de la Asociación Mercado del Poterillo. Es importante trabajar en equipo ya que, como dice la palabra, si somos unidos podemos obpedir muchas cosas, pero si no somos unidos no se podrá avanzar en nada. Mi nombre es Elidardo Miramá y nosotros como es una asociación de productores nos dedicamos a cultivar los cultivos y llevarlos al mercado del poterillo. Mi nombre es María Floralba Rodríguez. En este momento se está sembrando rebollo, coliflor, brócoli, acelga se siembra, zanahoria, así huertas pequeñas. El día a día de mi parcela es, pues, trabajarlo de la mañana hasta las 12 y de las 12 hasta las 4 de la tarde. El día a día es, cuando está de cosecha, ir a cosechar y bajar al mercado a vender los productos. Pues nosotros ahorita estamos cultivando lo que es menos químicos, ya que, pues, un tiempo teníamos los productos con bastante químicos, donde nosotros mismos, por capacitaciones que nos han dado, caímos en cuenta y tomamos conciencia de que nosotros estábamos haciendo las cosas mal. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros miramos de que había que bajar químicos. No podemos decir productos, como le digo, agroecológicos, definitivamente no, sino un poco, más o menos, limpios de químicos. Para nosotros, cuidar la tierra significa sostenerla, de medio de todos los cultivos, variarla, para que no se degenere y no siga produciendo a diario. Cultivar la tierra es más primordial que hoy, porque es el sustento de nuestras familias o del sustento de mi familia. Pues para mí significa cuidar la tierra, en primer lugar, hacer una, para cuidarla, hacer una siembra de, que le digo, de árboles que nos sostengan el medio ambiente. Y por eso también debemos hacer, para cuidar nuestra tierra debemos sembrar, cambiar de cultivo, no sembrar, no solo sembrar un solo cultivo, porque sembrar un solo cultivo es lo que viene y desgasta la tierra. Entonces, uno cuida la tierra haciendo así. La preocupación que nosotros tenemos es el mercado, porque a tiempos hay que, los mercados, cuando están escasos los productos, alzan, ¿no? Y cuando hay mucha abundancia, la baja del precio a uno lo perjudica mucho, porque uno no saca los costos de los insumos que no gasta. La preocupación es seguir en lo que estamos, ¿no? Vendiendo, por ejemplo, saliendo a las platas del mercado a la una de la mañana, para luego entrar otra vez a la una de la tarde, después de acabar de vender. Y ahora, con estas capacitaciones que nos están dando, pues podemos cambiar de rutina, para decir, desde la tecnología, poder ofrecernos nuestros productos y poderlos suministrar posiblemente a domicilio. Pues cuando iniciaron los talleres, la expectativa mía fue eso, de que yo preguntarle al instructor y decirle, vea, señor instructor, yo no tengo, no tuve la primaria, ¿puedo seguir ahí? Y él me respondió, claro, se puede seguir, ¿por qué no? Tengo mi edad de 66 años, ¿puedo seguir? Sí, pues, y así fue como yo, ingresé y seguí, y seguí, y hasta ahora estoy aquí. Me parece una experiencia bonita, porque yo nunca me había metido a una sala de internet a tocar un computador. Siempre ha sido trabajar, y trabajar, no, nada de computadores. No, pues fue muy bueno, porque yo me di cuenta que era muy bueno para nosotros poder avanzar, y si Dios quiere, uno entrar en las redes ya sociales para uno poder buscar buenos mercados para nuestros productos. Yo desde el inicio que se comenzó esto, como le digo, en Guadalatán, que nos hubiera dado la capacitación, me interesó eso y me llamó la atención. A pesar de que uno no tiene conocimiento de la tecnología, pero con nuestros instructores, que han sido unas buenas personas, nos han explicado qué se debe hacer y cómo se debe hacer. Para las ventas, me parece algo bueno, porque uno puede promocionar los productos que uno siembra. Pues la importancia de poder vender por las redes sociales es poder llegar a todas las amas de casa, ya que las amas de casa son las que solicitan los productos del campo para que así sean, como dice la palabra, del campo a la mesa. A lo largo de las capacitaciones, lo que yo he aprendido es el compañerismo, con los compañeros que estamos, de ustedes como profesores, la paciencia que han tenido para enseñarnos a manejar el computador, para hacer todo lo necesario que nosotros es una aventura nueva que estamos emprendiendo. ¿Qué es lo que se debe hacer? Para podernos conocer más, porque como decimos nosotros, a veces vivimos en el mismo campo, pero no nos conocemos y con esta tecnología podríamos estar más en contacto y darnos los conocimientos de los unos a los otros. Pues ya aprendiendo más, ya iríamos con toda la asociación para poderles informar lo bien que nos ha ido, aprendiendo, pues aprendiendo. Yo que no, yo que nunca había tocado, yo que nunca había tocado un computador, pues enseñarles a ellos también para que sigan. Aprender totalmente a manejar el computador para socializar más y entrar a vender normalmente ya en el sistema con el computador. Pues sí, yo los invitaría a todos los compañeros agricultores, no sólo de mi corregimiento, sino del departamento de Nariño, como es también el corregimiento de Ogonuco, Catambuco, Hongobito, que pues esto es muy bueno, ya que se aprende bastante. Pues de mi parte los invitaría a todos, a todos los agricultores, a los que, pues que aprendamos, más que todo, pues para poder vender nuestros productos, pues que se vendan muchos más, ¿no?, que llegue a la canasta familiar de aquí de Nariño o de aquí de Colombia, para que se den a conocer. Yo de mi parte a los compañeros del campo les invito a que se asocien porque es muy bueno para nosotros poder sobresalir y seguir adelante con todos nuestros proyectos que queramos emprender.